Vamos a hablar de economía, por eso lo tengo en línea al licenciado Lucas Navarro, director del Instituto de Economía de la Bolsa de Comercio, y vamos a ver cómo estamos parados en esta economía que todos los días se nos ofrece una perspectiva nueva, casi siempre para abajo. Hola Lucas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Rubén, un gusto saludarte igualmente. ¿Cómo has estado? Bueno, contame, ¿cómo estamos? Bueno, la introducción tuya es un poco elocuente al respecto. La pregunta en términos, digamos, estructurales, en cuanto a cómo estamos, en cuanto a esa pregunta te diría que no estamos bien, que estamos en una situación de crisis permanente, si uno observa los números de lo que es Actividad Económica Argentina desde inicios de la década anterior hasta ahora, vemos que los números son bastante pocos halagueños. Argentina es de la región el único país en donde la actividad económica se encuentra, exceptuando Venezuela, se encuentra a niveles inferiores que a los de comienzo de la década pasada. Entonces, es una condición estructural muy desventajosa, eso desde el punto de vista de una mirada de largo plazo, como la que estabas planteando al inicio de tu programa en la introducción. Desde el punto de vista ya más de la mirada de corto plazo, hemos pasado un año 2020 muy duro, con una caída de la actividad de casi el 10%, algo que no se veía desde la crisis 2001 o 2003. Esta fue una de las cinco caídas del producto más grande de la historia, considerando desde el 1810 a la fecha. O sea, fue una crisis, y es una crisis muy importante, una crisis aguda que ocurre por sobre esa crisis estructural de la cual hablaba anteriormente, lo cual tiene diversas facetas que hacen que los efectos de esta crisis aguda por la cual estamos atravesando van a ser persistentes y eso también tiene implicancia en términos de que la recuperación va a ser muy difícil. Y hablando de recuperación, bueno, después de lo peor que fue el segundo trimestre de 2020, comenzó a haber una leve recuperación en la actividad, hace poco salieron los datos confirmatorios de cómo fue la actividad de 2020, y sí, en el cuarto trimestre se ve un cierto repunte, en el día de ayer salieron los datos de actividad de enero, y sí, la incorporación mes a mes se ve que hay una recuperación, pero cuando comparás enero 2021 con enero 2020, es que todavía estamos en un nivel de actividad inferior al de enero de 2020, en los próximos meses, dado que la base de comparación va a ser ya contra abril, marzo, meses tan bajos del año pasado, vamos a empezar a tener números positivos en la comparación interanual. Ahora, son todas estadísticas de las cuales estoy hablando muy sucintamente, pero lo que hay acá de fondo, y vuelvo a la cuestión de inicio, es que esto es un rebote, no es más que un rebote de actividad, pero no es una señal de que haya una recuperación sostenida, una convergencia hacia el crecimiento sostenido de la actividad económica en Argentina, y eso es lo que preocupa, y preocupa porque no hay señales desde el punto de vista de lo que es la política económica, la política en general, la política pública en general, hacia el sector privado, que transmitan incentivos para dinamizar la actividad económica, para tomar riesgos en lo que es la economía real, para invertir, para atraer inversiones del extranjero, y en definitiva, más allá de que estemos viendo este rebote, como le llamo, no estamos viendo que haya un proceso de inicio hacia el crecimiento sostenido, y eso es lo que más nos preocupa. Las señales que vienen desde el punto de vista de la política económica son por demás preocupantes. Tuviste en 2020, en donde si bien tuviste una pandemia muy difícil, hubo muchas medidas desde el punto de vista de la política económica en términos de controles innecesarios, regulaciones excesivas sobre sectores estratégicos que tienen que ver con infraestructura, como telecomunicaciones, peajes, el tema de transporte aéreo, que en definitiva profundizan esa falta de confianza de la que hablaba, y no ayudan a atraer inversiones. La inversión en Argentina está en niveles alarmantemente bajos, los niveles de inversión de 2020 también estuvieron entre los mínimos de una historia, básicamente, de la historia. Entonces es muy difícil tener perspectivas favorables. Lo has dicho con mucha claridad, indiscutiblemente, la falta de inversiones es clave. Y yo agregaría, si vos me permitís, que nadie, yo ayer estaba mirando las estadísticas desde 1946 hasta el presente, nadie se atrevió a tocar el problema del déficit fiscal. Es decir, hemos seguido incrementando nuestro déficit fiscal por incremento del gasto público y nadie se atrevió a bajarlo. Y allí, junto con, es decir, yo creo que la inversión que vos mencionabas nunca va a venir en la medida que tengamos una presión fiscal tan grande como la que tiene la Argentina y, por otro lado, no nos animemos, porque es una clase privilegiada, a tocar el problema del sindicalismo en Argentina. Argentina es uno de los pocos muy sindicalizados que queda hoy en el mundo y tenemos a privilegiados. Yo converso con algunos que han estado adentro de los sindicatos y me dicen que es tremendo lo que pasa ahí adentro. Lo que menos importa son los trabajadores, lo que importa son los negocios personales y todo eso. Lo digo abiertamente, ya no tengo inconveniente en decirlo. Pero, ¿hay alguna forma que vos creas porque todo el mundo me dice hay que bajar el déficit fiscal? La pregunta es lógica y obligada. ¿Cómo? ¿Dónde empiezo a recortar con la tijera? ¿Tenés una idea al respecto? Sí, o sea, un poco para complementar lo que acabas de decir, el tener una alta sindicalización de la mano de obra per se no es necesariamente malo. Tenés países europeos donde, como Alemania, donde tenés una alta tasa de sindicalización, pero los sindicatos tienen un rol complementario, digamos, al del empresario y en definitiva ayudan a mejorar la productividad. Acá en Argentina ese no parece ser el caso, entonces parece ser más bien una traba de institucionalidad, un problema de institucionalidad laboral que te perjudica más que te beneficia y beneficia a un grupo cada vez menor de trabajadores, porque en Argentina el trabajo formal registrado es la mitad del empleo y eso viene cayendo en el tiempo, es otro de los problemas que tenemos. Así como la traba de estas instituciones laborales tan antiguas que tenemos, hay un montón de regulaciones en otros ámbitos que también hacen difícil ser competitivos. En otro ámbito como el que es el comercio exterior, también hay un montón de regulaciones y trabas y sesgos anticomercios que también hacen difícil la competitividad del sector productivo argentino que no puede acceder a insumos importados baratos y de calidad los países emergentes y no voy a decir ni los desarrollados incorporan ese insumo importado los agregan valor a sus productos y exportan y hacen más probable importar y crean valor. Es complicado hasta eso, es difícil de hacer acá porque también tienen un sector protegido que no es tan grande, es pequeño, son sectores tradicionales pero que tienen un poder político importante y bueno y paga toda la sociedad el costo de proteger a esos sectores. Hablabas del gasto público, no me quiero desviar de tu pregunta, sin duda que el problema del gasto público es enorme, el sector público argentino ha crecido en lo que es tamaño de una manera fenomenal justamente desde inicio de la década pasada al presente y al mismo tiempo que crecía el tamaño del sector público la inversión iba bajando en porcentaje del PIB. Si uno ve en las series ves que el tamaño del gasto público en términos del PIB aumenta y la inversión queda estancada o tiene una tendencia hacia abajo. Y al mismo tiempo también ves que como el gasto público aumentó tanto la presión tributaria también aumenta pero ni siquiera aumentó tanto el gasto público que no alcanzó para financiar ese incremento de gasto público y eso genera el déficit que lo financiamos con emisión monetaria, con deuda y eso trae un montón de problemas por los cuales estamos padeciendo. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos con el gasto público? No hay obviamente consenso a nivel nacional y a nivel de la clase política respecto a esto que estamos hablando. No hay consenso digamos entre las distintas digamos visiones políticas. No hay consenso de que el tamaño del gasto público es excesivo. No hay consenso en evaluar la eficiencia del gasto público. Entonces es muy difícil avanzar hacia una racionalización del sector público si faltan esos consensos más allá que incluso internamente dentro del gobierno pareciera no haber esos consensos. Tenés por un lado al ministro Guzmán que la semana pasada estaba de gira en Estados Unidos y ante el fondo ante el Banco Mundial ante bonistas que tienen digamos que tienen títulos argentinos les dice que estamos haciendo esfuerzos para corregir las cuentas fiscales etcétera pero por otro lado vienen las voces de otras facciones internas del gobierno que dicen Argentina no va a valar ninguna reforma que significa cambiar el sistema previsional cambiar las leyes laborales tomar medidas respecto al gasto social en Argentina. Entonces es muy difícil avanzar así. Dentro del gasto público argentino tenés algunos componentes que son los que explican ese tamaño excesivo del gasto uno de ellos es el tema previsional otro tema es el gasto social otro tema es el empleo público ya no estoy acá hablando del gasto del sector público nacional sino el de las provincias el empleo público es enorme ha crecido muchísimo también al mismo tiempo que el empleo privado registrado está estancado o ha venido cayendo desde más de una década en el tiempo entonces atacar esos problemas el previsional el racionalizar el empleo público pero no estoy diciendo en términos de cortar beneficios es decir a esta gente no le voy a dar más este beneficio este otro tampoco no le voy a dar esta asignación social estoy pensando en términos de ver cómo gastamos de la eficiencia del gasto nadie ha desde el punto de vista de las autoridades nadie ha propuesto este tipo de análisis es decir analicemos a fondo cómo estamos gastando en qué gastamos en qué usamos los recursos que provienen de las personas que contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del sector público no está faltando algo tan elemental como eso y sin eso va a ser muy difícil avanzar y entender que no podemos sostener un gasto de este tamaño y que vamos a tener que avanzar en reformas como la previsional para tratar de ser sustentable nuestro sistema previsional como alguna reforma algún acuerdo para sostener el incremento para que no haya un incremento tan desmedido de lo que es el gasto personal de las provincias con tener el empleo público no te estoy diciendo de que lo cortemos pero que al menos deje de crecer viste en 2020 en medio de la pandemia se destruían todos los tipos de empleo y el empleo público estaba ahí creciendo lentamente entonces esas son las cosas que uno no entiende cuando ves el tamaño del empleo público por cada mil habitantes ves que es una cifra exorbitante muy elevada y que ha crecido de manera excesiva en el tiempo no es un incremento del tamaño del Estado que se condice con mejoras en todos los indicadores sociales de Argentina no, todo lo contrario la pobreza ha aumentado no tenemos mejores indicadores educativos no es que tenés un sector público más grande que está dando unos servicios que son muy buenos y que eso nos permite mejorar el bienestar y ayudar a crecer eso no está pasando entonces tenemos que plantearnos de fondo qué hacer para revertir esta situación ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.